Este es el coro de Marroberto y tanto así, señores, que yo quiero que ustedes se queden conectados con nosotros porque Albert Mena tiene una invitada que va a descubrir un poco de cómo será ese 2024. Adelante, Albert Mena. Si se nos casa Paloma, si Katherine por fin consigue en odio. Ya va, no me empuje. La invitada que tengo es una invitada que hacemos, bueno, que la traemos siempre a los últimos programas del año o al principio de año porque ella, por ejemplo, tiene las predicciones de lo que va a suceder en el mundo. Y aquí tenemos a Soraya Santana. Soraya, ¿cómo está usted? Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Soraya es, como dijo, ella, bueno, maneja un tema de predicciones. Las personas las pueden ver como videntes. Sí. También de cosas que van a suceder. Y yo quiero primero preguntar, Soraya, ¿qué cosas del 2023… Acontecieron. …de lo que usted tenía en predicción? Mira, se manifestaron situaciones tales como todo lo que se manifestó con respecto a los cambios climáticos, los terremotos que fueron muy puntuales, lo que indiqué, lo de la guerra que se dio tanto en Ucrania como en Israel. Él lo había dicho comenzando el año 2023, que se avecinaban cambios que tenían que ver con lo que era la parte geopolítica, en donde había que estar atentos y pendientes de todo lo que tenía que ver con acontecimientos que pudieran analizarse, analizarse tanto en países europeos, en este caso en la parte de Rusia, que queda hacia la parte de arriba, y en países árabes. Entonces, fíjate que se da todo este cambio en este año 2023, donde se manifestó esta situación de manera negativa. Lo mismo que los acontecimientos que tuvieron que ver con relevancia en lo que es la parte atmosférica con los huracanes y todo esto, también lo dije en el momento indicado que mucha gente me preguntaba, también se avecinó. O sea, todo lo que… no todo, porque hay cosas que no se han manifestado todavía, pero lo que se habló puntualmente sí se dio. Muy acertado, muy cerquitita, escuché varias cositas que había dicho Soraya, que yo creo que sí se cumplieron, y bueno… Tengo que darle la bienvenida también, que está con nosotros, José Matos. ¡Ey, ey, ey! Gracias, profesor, gracias, gracias. Una pregunta a la maestra, rápido. Maestra, el infiel del 2023 fue Crazy Design. Para el año 2024, ¿quién va a ser el infiel de ese año? Cuidado. El infiel más famoso del 2024, ¿quién va a ser? ¡Ay, Dios mío! Bueno, fíjate que por ahí… Ahí, en la parte artística, va a haber un declive de una relación de pareja que estuvo muy en la palestra, bajo perfil, pero dio mucho que hablar. En este caso, Mozart la para y su esposa. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Ahí va a venir una situación un poquito difícil con respecto a esta relación de pareja, donde ha habido muchos altibajos, y puede tratar en lo posible de conciliar lo que ya está como a por romperse. Mira una cosa, ella dijo el año pasado, el tema de que no iba, los recuerdos que no iba a ganar dominicanos en el Clásico Mundial. Ajá. Yo fui lleno de esperanza. Y tú fuiste lleno de esperanza diciendo que no fuera así. Esperando que no fuera así. Soraya, una cosa, para edificar el público. ¿Sabes que aquí los dominicanos, desde que ven un tema de conversación así como este, dicen de una vez, no, pero espérate que ahí están brujeando en ese programa, que están leyendo cartas. O sea, ¿cómo es que funciona el asunto suyo realmente? Mira, lo que pasa es que la gente tiene una mala propiedad de ver a los videntes, o anteriormente, en la época del pasado, profetas. Sí, los profetas. Todavía hay profetas en las iglesias. Pero es que es lo mismo. O sea, un profeta es un vidente. Sí, claro. En la manera moderna, vamos a ponerlo así. Pero es lo mismo. O sea, podemos ver un poco más allá cosas que puntualmente se nos indica. Y no es que tenemos una situación de oscuridad, ni magia, ni brujería, no, nada de eso. Es simplemente que nos manejamos como mensajeros en el planeta para poder llevar algunos mensajes a las personas y cambien parte de su vida en el momento en que tenga que cambiar. ¿Pero quién envía los mensajes? ¿Quién? Mira, por lo menos en mi caso, yo siento es la energía de los ángeles. A mí me hablan ellos. Cuando yo estoy en un sitio y se me avecinan del lado izquierdo y empiezan a hacerme comunicaciones de muchas cosas que yo puedo ver, estoy ciertamente conectado con esa energía. ¿Y si es del lado derecho? No, trato en lo posible de que no se manifiesten porque las personas que tenemos esta facultad podemos percibir personas que ya hayan muerto, hayan fallecido. ¿Del lado derecho? Del lado derecho. Y este... La Albert, tú estás del lado derecho. Sale, sale. Le prende. Pero es la apreciación que uno ya le ha dado canalizaciones a eso durante tantísimos años que uno tiene en esto. Es un tema espiritual, es un tema espiritual y hay veces... Es un tema totalmente espiritual, que la gente en este año 2024 va a tener que buscar esa parte de la conciencia espiritual que está aperturándose a sentir cosas que el mundo está sabiendo que están allí, pero que se cierran. Oye, mira, todo lo que tiene que ver con la parte de las religiones, hay un tema gran, controversial en esto, en donde nosotros hemos estado cerrados ante la verdad de muchas cosas que tenemos la capacidad de sentir. Explíqueme eso. ¿Tú eres una persona que puede sentir cosas? Sí, confirmado. ¿Cómo te lo sabes? ¿Se lo dije a un lado izquierdo? ¿De verdad? ¡No te he hecho! Soraya, dile que no te he hecho. Pero mira, no es mentira. O sea, hay cosas que de repente tú eres una persona premonitoria. El déjà vu, el mal llamado déjà vu. Donde tú siempre dices que tú has estado en un sitio y lo vives y lo vives y lo vives y resulta que cuando lo vives ya sabes que has estado allí, pero la gente no te cree y pasas parte de su vida. ¿Por qué? Y lo que pasa es que eso se habla con personas puntuales y se hace. No, no, no. Ahora hay que hablarlo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en la era, entrando muy fuertemente en la era de acuario, donde necesitamos la verdad, no la de Pisces. La de Pisces es la mentira. Era lo que tenía que ver con lo escondido. ¿Cómo usted ve realmente todas estas discusiones y todos estos problemas que hay en los programas del medio? Mal. ¿Qué le dicen? ¿Qué usted va a ver? ¿Qué va a suceder aquí en la farándula? Vamos a aprovechar que tiene su herramienta de trabajo. Que viene en la farándula en este año 2024 con respecto a los programas de interés donde hay una energía muy baja con respecto al desastre, ¿cómo se dice? El desastre de cada una de las personas. Bueno, llegó Katherine y ella quiere ver de cerca. Permítanme ayudarle. Ayudarla. Sorpresas que van a venir allí. Katherine está joseando también su lectura de campo. Situaciones que tienen que ver con ciertas discusiones. A ver si sale algo de ella. Ella vino a eso, pues. Esto es para eso. Fíjate, mira lo que hay ahí. Lee qué dice ahí. Cuidado con lo que es esto. Ponchame esa carta, ponchame. Esto dice mal, el mal. Fíjate que es una energía totalmente negativa a lo que estás preguntando. O sea, y fíjate que se manifiesta con quiénes. ¿Quiénes son? Las reinas. ¿Y quiénes son las reinas? Pitali. Las mujeres. Pitali. O sea, la energía negativa que se está moviendo con respecto a lo que es la comunicación mala vida en los medios es las mujeres. ¿Cómo? La parte femenina. Sí, que ellas son las que más están peleando. Somos ti mala vida. O sea, la parte femenina es la que está trayendo como consecuencia que... Mira, eso está... Y mira lo que viene ahí. ¿Qué dice ahí? La destrucción. Ay, Dios, pero esa carta está... El mal, la reina y la destrucción. Fíjate que es una energía totalmente ambigua. O sea, si tú tienes una mala propiedad de destruir a otra persona, no importa que sea de manera, para llamar view, un ejemplo. Estás tratando una energía negativa en relación a ti misma, a tu misma persona, a todo lo que está en el contexto. Por eso se manifiesta que no, el año que viene va a bajar la guardia estas situaciones de manera negativa para darle cabida a otras cosas. Mira, vamos a hacer algo bien interesante con el equipo completo. Cada uno que haga su pregunta, de lo que quiera saber para este 2024. No, no, yo tengo algo que el público está esperando con ansia. Oye, ahora, pues, ¿qué es tu expectativa? Oye, escuche. Soraya, el público está esperando el 2024 de algunos famosos. Yo no ni siquiera le voy a dar tres para ayudarlo a ellos, para que le dé chance. Ok. No, porque no tiene que ser, aguarda, no tiene que ser necesariamente de farándula. Puede ser de cosa mundial, puede ser de cosa personal. Paloma quiere saber si va a quedar embarazada. Oye, mira, yo les voy a decir algo. Y algo muy puntual. ¿De qué vamos a quedar con Yancario? No, espérate. Yo entiendo la parte de la farándula y todo lo que ustedes quieran preguntar. Pero antes de que me pregunten con respecto a la farándula, yo les voy a dar un consejo a nivel nacional y mundial. 2024, año del dragón de fuego, que se manifiesta con madera. Comienza el solsticio el 10 de febrero, que comienza el año 2024. Es un año sumamente difícil, donde va a haber una gran hambruna a nivel mundial, donde tenemos que prepararnos a tener agua y comida, que sería lo más idóneo y puntualmente en cada una de las casas a nivel mundial. Entonces, lo que es la parte de la farándula de los artistas, backbone y el otro, no sé qué, sería algo que tendría que ver secundario. ¿Por qué? Porque lo que más nos importa en este momento es lo que se nos avecina. Pero ya va, de verdad, de verdad, sinceramente, señora Soraya, ha dado unas predicciones o lo que se puede aproximar en este año venidero, 2024, ya mañana con el favor de Dios, prácticamente todo negativo. Quisiera saber si hay algo positivo dentro de todo este caos que usted está percibiendo. Lo positivo es la energía que cada quien de las personas manifiesten consigo mismo. darle el giro a cada una de las perspectivas que quiere el ser humano para consigo evolucionar en cada uno de sus aspectos. Cuando tú estás preparada para una situación que te viene encima, sabes que puedes cambiar el panorama de tu existencia y darle un brillo diferente. Mi querida Soraya, vamos a conocer lo que quiere escuchar el público. El 2024, de tres figuras que yo les voy a mencionar para que después yo siga. El 2024, de Vitaly Sánchez. Cuando hablamos de Vitaly Sánchez, ¿qué viene para él? Ella en este año, 2024. Sorpresas que vienen para ella. De nosotros, Vitaly. Donde se va a manifestar la ruptura que tiene que ver con un equipo. ¿Qué? ¿Cómo? Situaciones que se van a manejar con mucha actividad, pero hay una energía negativa en ese ambiente. Viene el nacimiento de ella para algo nuevo, donde va a tener que tener la templanza y la fortaleza de poder entender lo que va a pasar para ella en ese momento. Ya. O sea, va a sacar vital y del edificio rojo. No, cuando viene a ver, viene con un proyecto bueno ahí. No, pero dice que viene a renacer. Déjame estar mencionando nombres ya. La segunda, está bien. Amelia Alcántara. Qué batalla. Cuando hablamos de Amelia Alcántara, ¿qué viene para ella en este año 2024? Sorpresas que viene para Amelia. Logros personales que ha de tener en este momento, donde ha tenido la fortaleza y la tenacidad de enfrentar todo lo que viene para ella. Aquí está la infidelidad y la traición, donde se manifiesta la situación que tiene que ver con mucha creatividad para ella. Un cambio que le va a pegar fuertemente, porque va a saber de la muerte de alguien que le va a trastornar parte de su vida. Sin embargo, ella tiene el mundo a sus pies y un deseo que ella va a hacer realidad. Mire, Soraya, ese chiquito que está ahí, mire, ese chiquito que está ahí, ese es Randy Sedano. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí por el tema del balance. Él es pastor, él es el pastor de las estrellas. Comenzó con un programa nuevo este año en Higüey. ¿Cómo usted le ve el 2024, según esto de aquí, al pastor de las estrellas? Randy Sedano, el pastor de las estrellas. ¿Cómo viene? Fíjate que él se va a manifestar con mucha actividad en donde se manifiestan cambios que tiene que ver para él. Él va a tener que buscar la manera de cambiar algunas actitudes que no le gustan. Yo se lo digo a él. Donde las situaciones van a manejarse de una ruptura definitivamente para él. Donde hay una energía negativa en el ambiente, donde se mueve. Y donde tiene que hacer cambios para poder renacer ante él lo que quiera. Y no aguantamos una ruptura más. No aguantamos ninguna ruptura más, profesor. Vámonos con Katherine. Katherine tiene... Falta la última, mi vida. Pero ya deja de estar mencionando nombres, mi hermano, aquí. La gente está escribiendo a través de más Roberto que la Soraya le diga lo que va a pasar en 2024. ¿A quién, quién, quién? Por último, Bolíval Valera, el boli. Ay, pero no meta al boli en esto. ¿Cómo es? Al boli, Bolíval Valera, el boli. Oye, un hombre que de esta casa. ¿Pero tiene candidatura, sí o no? Tiene candidatura, sí. Ah, no, eso sí queremos saber si va a ganar. Ah, por eso. Queremos saber si va a ganar. Aquí está. Ahí pellicándolo desde ahora. Incribirlo temprano, Alves. Situaciones que tienen que ver con cambios para él, sorpresas que le van a agarrar de una manera desprevenida, donde viene un logro personal para él, el comienzo de algo nuevo. El comienzo de algo nuevo. Fíjate que él tiene una tenacidad con todo el empeño que le está poniendo a algo que él quiere hacer para mejorar parte de esas situaciones. Aquí hay una batalla, una lucha que él ha tenido. Lo pueden traicionar del lado afuera, pero fíjate que su actividad no va a dejar de estar latente y pendiente en todo lo que él hace. Me voy con Katherine, me voy en orden ahora. Vámonos con Katherine. Ahora sí, yo me voy a quedar ahí porque el boli da una referencia como de política. Y yo quisiera saber para este 2024 cómo viene el panorama político y quién posiblemente se pueda ver como nuestro próximo presidente. Ay, cuidado. No, tú cómo vas. Deja que ya hable. ¿Cómo está eso? Tú tienes cartas ahí para tu opinión. Con eso no juegues. Ya va. Mi tío Luis, por favor. Con mi presidente no. Cuando hablamos de las nuevas energías que se mueven en el año 2024. Eso es importante para el país, doña Soraya, lo que usted está diciendo ahora. ¿Con qué? Que es importante el tema político, o sea, para lo que usted va a decir ahora, para el público. ¿Qué me van a preguntar? Katherine pregunta que cómo usted ve el panorama político que si usted ve a alguien que pueda ser el próximo presidente de este país. Cuando hablamos de los nuevos cambios que tienen que ver con la presidencia de la República en República Dominicana. ¿Qué viene para estos cambios? Fíjate que se avecinan situaciones que vienen con grandes cambios donde hay que manifestar lo que viene con obsesividad. Aquí está la obsesividad que se manifiesta para entrar en una nueva elección que tiene que ver con afiliaciones o, ¿cómo se dice? Personas que se van a unir. Ok, con... Cuando hablamos... Con alianzas, alianzas. Cuando hablamos con esta manifestación, hay situaciones que se manejan con alianzas donde se va a manejar con cautela y precaución algunos bandos. ¿Qué pasa? Va a ser una sorpresa porque resulta y acontece que la alianza se va a formar de un lado y del otro. Ajá. Se va a reforzar todo el mundo. Aquí todo el mundo se está reforzando. Todo el mundo se va a reforzar. O sea, que se maneja el cambio y la sorpresa. Deberían hacer las preguntas puntuales. Las puntuales. Esa fue la puntual. Usted vio... O sea, podemos ver... O sea, ¿quién puede ser el presidente? Pregunten, hagan las preguntas puntuales. Vamos a preguntar. Esa es la pregunta directa. Luis Abinader repite en este 2024, ¿sí o no? Cuando hablamos de Luis Abinader, que viene para esta persona en el 2024. Predicciones. Estamos acá, Emma Roberto. Fíjate que aquí hay una angustia. Una situación que tiene que ver con la sabiduría de estas personas. Hay problemas en este momento para poder mover esta situación. Oye, ¿qué dice ahí? Ahí dice los pactos. ¿Qué son pactos? Alianzas. Bueno, alianzas. Por aquí se va a liar otra gente con este señor. O sea, que prácticamente esa es la palabra clave para el presidente Luis Abinader y poder estar... Esto tiene que ver con ello. Pero fíjate tú, ahí viene un pacto, ¿verdad? Una alianza. Hay noticias en el horizonte, pero ¿hay qué hay ahí? Hay desequilibrio, cuidado. Hay un desequilibrio allí. Hay que tener mucho cuidado. La sorpresa, todo cambió. Ya todo cambia. Puede quedarse uno como puede quedarse el otro. Pero por la afiliación, por la alianza de ambas partes. Eso se oye un poquito ambivo, Soraya. Yo me voy, le voy a hacer yo uno para seguir con Yamile. Yo me voy, Soraya, que no lo desarrollamos bien ahorita. El tema del mundo, lo que viene, lo que realmente debemos estar preparados todos para recibir este 2024. Usted me decía, fuera del aire, que el 2024 viene un poco, un tanto difícil. Muy difícil. ¿Qué recomendación le da usted a todas las personas que están en sintonía como que se vayan preparando para recibir y para enfrentar todas las cosas que pueden llegar día a día? Mire, en armonía con el conocimiento del Altísimo, de Dios, donde cada persona tiene que regocijarse bajo este espíritu a nivel mundial. Se les han indicado muchísimas veces a las personas, no, que se va a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar, señores. Es lo que va a manifestar es el ser humano como tal. Se avecina un gran cambio para más o menos junio, julio, con respecto al declive económico mundial, ¿ok? Pero más fuertemente en los Estados Unidos, ¿ok? Viene un declive económico fuerte en donde parte de la moneda, el dólar como tal, va a empezar a desaparecer. Es importante que las personas que tengan cuentas bancarias en dólares cambien ese panorama e inviertan en tierras, inviertan en terrenos, empiecen a sembrar, a cosechar, a construir, todo lo que tiene que ver con alimentación. El agua, el agua es importantísimo tenerla allí porque el agua va a ser la guerra, la batalla de la lucha a nivel del planeta. O sea, ya nosotros estamos viendo este panorama el cual la gente no le está poniendo caso a lo que tiene que ver con el agua. Se parte, se termina de partir África, la parte de África donde está sucumbiendo una situación muy difícil aunque es Tierra Santa. La Tierra Santa es África, no es Jerusalén. La Tierra Santa como tal es esa parte que se mueve allí donde es lo que está en vivo, en donde no ha sido tocado, donde las personas pueden estar allí. Lo mismo que la mayoría son sitios de regocijo, son sitios donde el pulmón a nivel mundial se manifiesta allí. ¿Ok? Ahí no hay guerra, no hay batallas, no hay luchas, es simplemente el resguardo del planeta va a estar allí. Por eso son Tierra Santa. Soraya, ve 31, nos va a acabar con los ánimos, por Dios. Yo estoy triste, a mí me da que la prensa no, pero vamos, vamos, no, pero ella al final, aunque le respondió a Bárbara, yo quiero irme a mi casa a llorar. pero oye, ¿qué pasa? Hoy era un programa alegre. Ya mire, oye esto, lo que pasa es, el objetivo de invitar siempre a Soraya es porque así el público se puede ir preparando, claro, vas a ver, no va a mentir si no está viendo otra cosa. Porque no todo es color de rosa, vamos a estar claro, mira todas las cosas que sucedieron en este 2023. Ahí sí. Señores, tuvimos temas del clima, tuvimos temas importantes a nivel mundial, entonces, parte de eso lo tratamos aquí mismo, así como estamos nosotros el año pasado. Vamos a hacer algo, ya va, que Yamila está preocupada y ella quiere algo bonito. Yo lo que pasa es que hoy estoy en un ánimo de alegría. Ah, ok, baile. Soraya, ¿cómo va a estar el ánimo de Yamilé? Exacto, vamos, vamos. No, no, el ánimo no, yo lo que quiero es que tú me digas, por ejemplo, ¿qué puede hacer la gente que esté en casita como algún tipo de ritual chulo para que inicie el año nuevo mañana con, no sé, con una mejor aura para conseguir más dinero? Hace un búnker. No, ¿cómo que hace un búnker? Oye, parece mentira, pero, ¿sabes cuántas personas en el planeta están haciendo un búnker? Ay, no me digas, es un búnker. yo por lo menos soy de las personas que escucho. ¿Pero un búnker por qué? Porque es que lo que está en el entorno ya te lo están indicando. En Noruega ya hicieron un búnker, vamos a ponerlo, con todas las plantas de todo el planeta. Cuando el río suena es porque piedras trae. Sí. Entonces, te están indicando que viene una situación muy difícil en la cual tú tienes que prepararte. A mí se me dijo a mí en un momento, tienes que tener tierras en un sitio alto. Yo estoy en esta isla. Yo estoy en esta isla. El sitio más alto donde está aquí es el Pico Duarte. Y déjame decirte que en el momento en que a mí me indicaron eso yo dije, bueno, pero yo no tengo cómo comprarme unas tierras por ahí. Déjame decirte que hoy en día las tengo. Y ese sitio donde yo estoy viendo la apertura se llama Tierra de Ángeles. Porque cuando viene una situación mucha gente va a tener que estar allá arriba. Lo mismo que en mi país. Yo soy venezolana, muchos lo saben. ¿Qué? Donde se me indicó que yo tenía que moverme de Venezuela cuando pasó lo que pasó, pero yo me moví mucho antes y la gente no me escuchó. Y yo dije, viene hambruna para Venezuela. La gente no creyó lo que pasó en Venezuela. Lo que hablé de Haití en estos días también se dio. Viene un cambio para Haití junto con República Dominicana que no es el enfrentamiento ni que se van a matar. No. Son cambios que se van a mover allí. Entonces, la vida no es solamente que tú tengas en la vida de color de rosa como lo acabas de decir. Porque todo está lleno de vicisitudes pero tú puedes cambiar el panorama de tu vida. Tú le puedes dar un más... Gracias, Ángeles. Cuando yo tengo un ángel aquí al lado que te dije que lo siento, eso es cierto lo que yo digo. Por eso es que hablo con mucha certeza cuando hablo de mis predicciones. Qué bueno. Soraya, Soraya, por Dios, pero te faltó decir lo que estamos esperando ahora es que tú nos digas que... Que es lo que viene, la abundancia, el dinero, el ritual. No, 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 no. ¿Qué hace la gente hoy? Como un bañito. Ah, bueno, que si hay algún ritual. Unas recomendaciones para que la gente la lleve a un dinero. Pero si hay algún... Porque yo estoy muy depresiva. Que si hay algún ritual... No te deprimas, vive el amor. Que si hay algún ritual, Soraya, que... Aquí se utiliza, por ejemplo, el de las 12 uvas. Ah, yo ya estoy obsoleto. ¿Ya eso lo he quitado? No, vamos a quitar eso. ¿Qué hay ahora? Quitemos las uvas. Pero no me sube el presupuesto que yo estaba bien con las 12 uvas. Uye, está bien. Vamos aquí anotando, Soraya. ¿Qué hacemos hoy? Oye, vamos a quitar las uvas. Vamos a poner algo como en armonía. Mire, agarren un bol o una tacita o algo que tenga que ver hondo donde ustedes van a colocar esa noche, van a colocar unas monedas, cualquier cantidad de monedas de su preferencia del país donde ustedes estén. Van a colocarlas allí, muevan esa energía, pónganle un poquito de lenteja, pónganle un poquito de arroz o de maíz, a lo que ustedes tengan en ese momento. Visualicen la energía que tenga que ver con eso y traten en lo posible de visualizarse ustedes consigo mismos. O tengan al lado un poquito de vainilla o un poquito de una esencia que ustedes tengan allí. Colóquenlo allá adentro y denle gracias al universo que no les faltó nada en el 2023 y que para el 2024 tampoco tengan carencias. Le voy a recomendar al público. Yo me reuní con toda mi familia y hicimos un bowl así, pero no con monedas, sino con nombres. Cada nombre que salía, esa persona tenía que pararse y decir algo de cada miembro de la familia que estaba presente. Oh, qué bien. Eso es una forma de usted poder expresarte, de tu poder expresarte, es una forma de tu poder realmente decirle al otro lo que sientes por él y llenarlo lógicamente de amor y energía. Esas son cosas que te hacen cerrar un buen año y comenzar otro bueno. Estoy de acuerdo. Soraya, ya que usted habla directamente con Los Ángeles, hágame el favor y pregúntele qué ellos planean hacer con las águilas y baeñas para el año que viene. O sea, para octubre del año que viene. Las águilas no van a ganar, ¿no? No, oye, oye ya lo que dijo, oye lo que dijo. ¿Qué dijo? Suerte que Pacheco no está aquí. ¿Cómo fue que las águilas qué? No van a ganar. ¿Cómo usted? Eso lo sabemos, ya perdieron. Soraya sabe ¿Qué color usted está viendo? Azul. Rojo. ¿Qué color usted está viendo más o menos con la victoria de la pelota invernada? La victoria, Soraya, el azul. ¿Qué color? ¿Cuál es la victoria? Vamos a ver, vamos a ver. Ella vino de rojo. Azul. Sí, no, porque eso se acaba ahora, ya la pelota se acaba ahora, enero, febrero. Fíjate que se manifiesta algo de color verde. ¿El color? Verde. Oye, oye, ¿está oyendo? Las estrellas. Porque fíjate que el color verde se manifiesta ahí con nuevas innovaciones. Uy. O sea, es como que va a venir con un ánimo, con ganas de manejar los cambios para innovar, para impactar. Eso es Liseis, Soraya. Ah, no sé quién es. No, estrellas. Azul varozo. Innovar, impactar, innovar, impactar, eso es Liseis. Ey, en la carta tuya está la de Liseis, pero en la de ellas que son las que valen están las estrellas. Pero en la carta tuya ni aparece en las LL. Las estrellas orientales de San Pedro, de San Pedro de Macorís. Está confundida la carta. Soraya, me están escribiendo por Instagram. Atención. Pero ya, muchachos. Espérate. Me están preguntando. Era paloma. Te conviene lo que viene a continuación. Ok. Me están preguntando si, ¿qué quiere que le dé la carta a Álvar Mena si va a ser el conductor de premio Soberano este 2024? No, no tanto eso. No tanto eso. Lo que nos interesa saber más que todo es que si me llaman, que si hay un dinero bueno de por medio, porque por amor nada más solano. Eso es lo que, en caso de queremos saber. Álvar Mena. ¿Qué le espera Álvar Mena? Al suyo. Al equipo de Marroberto, nuestra cabeza en este momento. En diciembre se buscó dos millones de pesos animando. Ya. Logros personales que vienen para usted. Donde viene el comienzo nuevo a la tenacidad que le ha manifestado todo el trabajo que ha hecho en este tiempo. Sí, el trabajo bastante. Ha sido una batalla, una lucha con usted mismo, donde hay situaciones que han venido con altibajos. Sin embargo, nuevas propuestas que están en el entorno. Pero mire su carta. ¿Ahí? El mundo. ¿Qué dice? O sea, que tiene una nueva perspectiva y el mundo a sus pies. Nadie embarazada. Me voy mundial. ¿Se van conmigo? Señores, tenemos que darle las gracias a Soraya por estar con nosotros. Soraya, mira, vámonos ahí, espérate. Que quiera, por ejemplo, allá. No te emociones. Eso fue porque usted dijo que el mundo. Usted porque me menciona el mundo. Ya lo quieto. Mire, el que quiera, por ejemplo, ver sus predicciones, el que quiera ver su contenido a través de YouTube, el que quiera hablar con usted, el que quiera orar con usted, ¿cómo lo debe hacer? Mi canal de YouTube es Soraya Santana Vidente TV. En el Instagram, Soraya Vidente Oficial y el 849-267-1919. Bueno, ahí está Soraya, señores. Un fuerte abrazo para ella. Y de verdad, gracias a ustedes. Esto apenas comienza. Hoy es 31 de diciembre, último día que hagan el bol de 2023. El bol. El bol. El bol hay que hacerlo. Esas son las cositas que usted puede aprender en el día de hoy aquí en este programa. Más Roberto. Más Roberto, mucho más.